Bienvenidos al 7x7, estoy conversando con el candidato presidencial César Acuña, que me hubiera encantado por supuesto estar en Lima, cara a cara con César, pero debido a la pandemia no he podido viajar este fin de semana. Antes de seguir conversando con César Acuña, y antes del 7x7 de la sección de videos humorísticos que viene al final, quiero dar la bienvenida al Perú y a este programa, al grupo Heineken. En estos tiempos difíciles para el Perú, tiempos de distanciamiento, Heineken Perú se acerca a los peruanos y apuesta por un producto, una cerveza verdaderamente exquisita. Tres cruces Lager, la tengo aquí conmigo, la he probado, es deliciosa. Está hecha con lúpulo alemán, nada menos. Y la han dejado madurar y reposar en tanques horizontales. Es una apuesta de Heineken Perú para llevar tres cruces Lager a todos los rincones del país. Un producto exquisito y delicioso. En que bienvenido Heineken Perú con tres cruces Lager. Salud, salud César. Salud, Jaime. ¿Te gusta la cerveza? Me gusta la cerveza. Pero bien fría, heladita. ¿Te va a gustar? César, algunas preguntas sobre tu riqueza y tu patrimonio. ¿Tienes o has tenido un avión particular, privado? No he tenido, pero te cuento que mi sueño era comprarme un avión justo en marzo del 20, pensando en la selección del 21. Pero, producto de la pandemia ya no... ¿Y por qué no lo compraste? Porque ya, a medida que pasaba la pandemia era un poco más difícil ya, ¿no? Pero sí estaba dentro de mis plan... ¿Cuánto costaba más o menos el avión? ¿Cuatro o cinco millones? El avión más o menos lo había presupuestado en tres millones a cuatro millones de dólares, ¿no? ¿Cuánto costaba más o menos el avión de dólares? Ya, yo ya me imaginaba, imagínate, ya me imaginaba al César Acuña llegando a todas las regiones con su avión, ¿no? Y con la A arriba. Y con la A arriba. La A de Alianza para el Progreso. Pero, bueno, pero por lo menos cómprate el elito. Y con la A de Acuña, Acuña presidente. Bueno, pero todo eso me remite a Trump. ¿Tú admiras a Trump? Mira, yo le he conocido ya cuando era candidato a la presidencia de Estados Unidos. Le he seguido, es un hombre exitoso, ¿no? Es un empresario. Tiene su carácter, ¿no? Como, ¿no? Creo que... Sí. Es una persona que... Especial, bueno, su modo de ser, pues. Cosa que no pasa con César Acuña. César Acuña es una persona tranquila, es una persona humilde. Humilde, no me imagino, jamás he pasado por la cabeza que porque uno tiene dinero puede, pues, tratar de maltratar a las personas, abusar de las personas. Eso no, ¿no? La palabra, por eso que a mí me encanta cuando dicen Acuña humildad, ¿no? Acuña humildad. Sí. Porque creo que esa es la razón de ser un ser humano. Pero cuando te desplazas por el Perú, César, cuando te desplazas por el Perú, ¿a veces alquilas un avión privado? ¿Alquilas? No, me voy... Ah, en campaña sí, me acuerdo que en el 16, cuando en enero y febrero, yo iba a las regiones con... Alquilaba mi avioneta, ¿no? Y ahora, ahora, si la pandemia se levanta un poco, la última quincena, los últimos 15 días de la campaña, voy a ir, voy a visitar Arequipa, voy a visitar Puno y voy a visitar Cusco. Voy a ir en mi avión comercial a Arequipa, me espera ahí un helicóptero y voy a comenzar a recorrer ahí las provincias de Arequipa, las provincias de Puno y las provincias de Cusco, ¿no? Perfecto, suena bien, ¿el helicóptero es tuyo? No, vamos a alquilar un helicóptero, vamos a alquilar un helicóptero, ¿no? Ya, ahora, aparte de la casa en la que vive tu hijo y tus nietos, acá en 442 Alhambra Circle, Coral Gables, mis abuesos que son de temer, César, han encontrado dos propiedades más a tu nombre, 235 Sidonia Avenue, Coral Gables, 201 Alhambra Circle, Suite 711. ¿Qué fue de esas propiedades? No, solamente la que tenemos la casa es de Alhambra, solamente Alhambra, ¿no? Está a nombre de... ¿Y estas dos que he mencionado? No, 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 habrá habido una confusión. ¿Pero están a tu nombre? No. Ah, qué suerte tienes que pongan casas a tu nombre, así de una confusión, a mí no me pasó nunca. Ya, por eso fue, de nuevo se repite, salud, dinero y amor, dinero. Pero la universidad que tienes acá en Miami, ¿sí está funcionando o no? No, sí, sí, tenemos ahí el César Vallejo College, te digo con mucha sinceridad, ni siquiera me acuerdo de la dirección, pero ya el college está funcionando ya de hace cuatro años, es un nuevo proyecto. ¿Cuántos alumnos tiene, más o menos? Por ahora tenemos 179 alumnos, ¿no? Y que estamos comenzando recién, no es fácil comenzar, pero el proyecto nuestro va a ser potenciar el César Vallejo College. Estamos ya en trámites para convertirlo en una universidad en Estados Unidos, ¿no? Por eso es que... Pero si tiene 100 alumnos no es una universidad, ¿no? Sí, por eso estamos como college primero. Es una célula. Claro, es un college, y luego viene la universidad, ¿no? Pero estamos en el camino, el objetivo final es tener el César Vallejo College como universidad allá en Estados Unidos, ¿no? Y en tu casa en Madrid, ¿es casa o es apartamento, César? Allá es una casa, es una casa que lo compré en el año 2016. Después que me excluyeron, te cuento, y dije, ya me excluyeron, voy a comprar mi casa. Sí. Compro mi casa en Madrid, ¿no? Y compré mi casa. Y muchos dijeron... ¿Cuánto te costó, más o menos? El comentario dijeron, ¿sabes qué? Como le excluyeron, y como no, ya no siguió gastando en la campaña, compró su casa. O sea, digo, sí, compré mi casa en España. ¿Me contaron que costó más de dos millones de euros, es así? No, me costó un millón doscientos mil euros. Un millón doscientos mil euros. ¿Y está desocupada ahora? ¿Está deshabitada? ¿No hay nadie? Por ahora está desocupada. Pero tengo una persona que lo cuida, tengo una persona que lo cuida. Antes de la pandemia, siempre viajaba en el mes, dos, tres o cuatro veces al año, una semana me quedaba allá, ¿no? ¡Qué lindo es Madrid! Si yo voy a Madrid, ¿me prestarías tu casa? Pero sería un honor, y coordinamos y nos encontramos allá. ¡Qué lindo sería! Jaime, tengo que atenderte, pues. No como, al contrario, me voy y te recibo en mi casa. ¿Alguna vez te has encontrado en Madrid con algún gran político peruano? Por ejemplo, Alan García, que en paz descanse, se había ido a vivir a Madrid también. ¿Alguna vez lo viste allá? No, nunca, nunca lo encontré a Alan García, nunca lo encontré. Mira, y te cuento, cuando yo iba a Madrid, antes de la pandemia, lo único objetivo era ir una semana a tratar de planificar. Yo en una semana trataba de descansar en lo posible, y luego poder regresar al Perú a implementar todas las ideas que se me generaban allá en Madrid, ¿no? ¿Fuiste amigo de Alan, César? Pero te cuento que Madrid es una, mira, Madrid es una, me encanta Madrid, y será porque, te cuento que soy frecuente, yo hice el doctorado allá en la Complutense, ¿no? Yo he vivido todo el año 99. Yo sé, yo sé. Yo he vivido todo el año 99 en Madrid, luego ahí, luego he regresado permanentemente, y la verdad, tengo buenos amigos, mis profesores, ya un poco relacionando con la universidad, muy buenos amigos, y sinceramente, y te voy a confesar, si en el lugar donde podría irme a descansar y pasar mis últimos días va a ser Madrid, va a ser Madrid, me encanta porque salgo, me pongo mi buzo, me pongo mis zapatillas, nadie lo conoce a César Acuña, y la verdad, es divertido, es divertido, ¿no? Porque lo que no pasa en Lima, en Paz en Lima, te vas a un lugar, todo el mundo te conoce, no tienes mucha tranquilidad, entonces, para vivir tranquilo, creo los últimos, lo digo los últimos, los muchos años que me quedan, creo que va a ser Madrid, ¿no? Después de presidente, después del 26, creo que voy a ir a vivir allá en Madrid. Te preguntaba por Alan García, que en Paz descanse, ¿fuiste amigo de él? Amigo, no, pero conocido, te cuento una anécdota, te cuento una anécdota, yo gané las elecciones en Trujillo en el 2016, en noviembre, ¿no? En el 2007 me eligieron presidente de los alcaldes, y como presidente de los alcaldes yo me fui a Palacio, ¿no? Como presidente del AMPE, estaba una reunión ahí en el Acuerdo Nacional, y él llegó, y político, pues, llegó y dice, alcalde, cuide mi Trujillo, yo le hice la broma, presidente, cuide mi Palacio. Textual, ¿ah? Ahora, César, te quiero hacer algunas preguntas, digamos, desafiando tu memoria y la mía. Es decir, porque yo sé que tú, cuando eras muy joven, tuviste amistad con Alfonso Barrantes, ¿no? Y que Barrantes, del año 85, te animaba a entrar en política. Ese año, 1985, tú votaste por Alan García, o por Barrantes, o por Lucho Bedoya. ¿Te acuerdas por quién votaste? Miren, en el año 85 yo fui su candidato de Barrantes. Yo fui su candidato... Al Congreso, ¿verdad? Al Congreso, claro. Y si a quién... Yo sé, pero no entraste. Sí, pero voté como presidente, voté por Barrantes. Yo gané en la libertad, pero por la cifra repartidora no ingresé al Congreso. Y ahorita lo confieso... Pero entonces, hace 35 años eras un hombre de izquierda, César. No, era un hombre, un hombre, o sea, Alfonso... Te cuento por qué me invitó, don Alfonso. Del 80 al 90... A ver. Yo, del 80 al 90... En el 80 fundé una academia pre-universitaria. Y del 80 al 90, la academia más grande del Perú, sin ser vanidoso, fue la Academia de Ingeniería en Trujillo. Por cada semestre, yo tenía 4.000 o 5.000 alumnos. Parece que Barrantes tuvo conocimiento que yo era una persona que manejaba jóvenes, era una persona conocida allá en Trujillo. Fue él personalmente a invitarme para que postule a su lista. Entonces, y postulé por Izquierda Socialista. Entonces, y definitivamente creo que el que me animó a entrar a la política ha sido Alfonso. ¿No? Ya me hizo candidato... Entiendo, entiendo, y me parece bien, pero ¿te parece que sería correcto decir que tú eras de izquierda entonces y ahora eres de derecha? No, yo no soy ni izquierda ni derecha, soy trabajador. Soy... mi política es el trabajo. Ok, ok. Mi política es el trabajo. Ahora, el año 90, César, el año 90, ¿votaste por Vargas Llosa o por Fujimori o por Alba Castro? En el año 90, yo te digo, realmente yo voté por Fujimori. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Fue tanta crisis, la peor crisis económica de Alan García y apareció, y tengo que decirlo aquí textualmente, señor Fujimori con su tractor, honradez y transparencia, ¿no? Y trabajo, ahí fue que yo voté, realmente voté por él, ¿no? Cinco años después, Fujimori y Pérez de Cuellar, ¿volviste a votar por Fujimori? Eh... yo volví a votar por Fujimori. Comprendo, sí, bueno, como casi todos los peruanos. Ahora, el año 2000, tú ya no creo que votaste por Fujimori porque eras candidato de Lucho Castañeda, de Solidaridad Nacional, ¿eso es correcto? Así es, yo postulé por Lucho Castañeda con el número 43, era el voto distrito único, y fui el más votado de la lista de Castañeda, ¿no? Y entraste al Congreso. Ya, claro, de los 120 candidatos, yo fui el 43 y fui el más votado de la lista, siendo un provinciano y no siendo el IMEG. Sí, qué interesante. Ahora, esta pregunta alguien me la ha soplado. Es cierto que cuando renuncia Fujimori, tú eras congresista y el Congreso peruano empieza a buscar a un presidente que finalmente fue Paniagua, pero que pudo haber sido Martínez Morosini, que en paz descanse. Entonces, ¿tú estuviste entre los candidatos que el Congreso evaluó para ser presidente del Perú? Sinceramente, yo nunca escuché esa posibilidad, nunca escuché esa posibilidad. Todos apostábamos por Paniagua, la verdad, todos, todos. Y al año siguiente, 2001, ¿por qué te fuiste con Lourdes Flores y no con Lucho Castañeda? ¿Por qué? Porque al nivel del interior del PPC, estaba Barba, me acuerdo, estaba este... ¿Cómo se llama? Que está en el BCR... ¿Julio Velarde? No, no, no. Rafael Rey. Rafael Rey. Parece que los dos no le convencieron a, como decía, a Lourdes que ya no me consideraba en la lista, ¿no? Entonces, por eso es, ¿no? Oh. Pero entraste al Congreso el año 2001 por el partido de Lourdes Flores. Así es. Pero contra la voluntad, contra la voluntad de Barba y de... de... de Rey, ¿no? ¿Rey? Así es. Ojo que Barba y Rey tienen un programa acá en Willax, así que no te pelees con ellos mejor, ¿no? No, no, son mis amigos, por si acaso, son mis amigos. Yo no me peleo, son mis amigos. Ah, ya. Además, han estado conmigo en el Congreso, ¿no? Claro, claro. Ahora, cinco años después, el año 2006... Dime, dime. De vez en cuando sí me dan, sí me dan, de vez en cuando sí se acuerdan de mí. Bueno, pero la política es... Te doy un poco, me das un poco, es así, ¿no? Sí, sí, sí. Soy amigo de ellos, no hay problema. César, 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 el año 2006 tú hiciste algo muy inteligente que a mí me gustó mucho. En vez de lanzarte tú, lanzaste a un abogado muy brillante, que yo lo conozco desde el colegio, Natale Amprimo. Hubiera sido un gran presidente, ¿no? En esa elección que ganó, finalmente, en segunda vuelta, Alan García. ¿Por qué confiaste en el doctor Amprimo? ¿Siguen siendo amigos? Mira, yo lo conocí a Natale en el Congreso. Lo vi con un buen perfil para ser presidente. Yo le pedí que él, le dije, tú tienes que ser presidente del Perú. Ya, y digo, postula por el partido y postuló. Tengo muy buenas relaciones con él, muy buenas relaciones con él, pero bueno, pues, este... Yo también, es un gran abogado. Y habría sido un gran presidente. Cuando él no pasa la segunda vuelta y tú tienes que elegir entre Humala y Alan García, ¿a quién elegiste? Yo elegí a Alan. Yo te voy a confesar, yo voté por Humala. Yo voté por Humala. ¿De veras? De veras. O sea, que ha sido izquierda toda la vida. Votaste por Barrante, votaste por Fujimori, votaste por Humala. Escucha, pero escucha una cosa, pero es que yo me acordé del gobierno de Alan García, que fue la peor crisis económica del país. ¿Cómo iba a votar por una persona que no se había... Que la crisis económica, cuando tú fueras más cola para comprar un kilo de arroz. Yo pensaba en el país, no pensaba... Entiendo, pero ¿no te daba miedo que Humala provocara otra Venezuela chavista en el Perú? Mira, yo no me... en ese momento yo pensé que él iba a ser un... Me olvidé que era de la izquierda, pero pensé en el país. Dije, bueno, hay que darle oportunidad porque es el país primero, ¿no? Entiendo. Y cinco años después, en la segunda vuelta, tremenda, ¿no? Lo quemante entre Keiko Fujimori y Yoyanto Humala, que tú sabes bien que yo apoyé a Keiko. ¿Tú volviste a votar por Humala? No, ya no. Ahí voté como justo, igual que tú, por Keiko. ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué abandonaste Humala? Mira él, la idea... No, yo creo que Keiko, Keiko, este... Significaba una mujer, era una mujer, era una joven, y era la oportunidad de dar a una mujer que sea presidenta, ¿no? Sí. ¿Seguías pensando eso en la segunda vuelta del 2016 entre Keiko y PPK? ¿Volviste a votar por Keiko? No, por... Yo, recuerda que tengo que decir acá, para la segunda vuelta yo apoyé a PPK. Y acá lo voy a decir, si César Acuña no le hubiera apoyado a PPK, no hubiera sido presidente de PPK, ¿no? Lo apoyamos a él. ¿Te arrepientes de haberlo apoyado, César, viendo todo lo que ha pasado en estos cinco años de su gobierno inconcluso? PPK, Vizcarra, Merino, Sagasti, ¿te arrepientes de haberlo apoyado? Realmente sí. No, yo realmente estoy indignado con todos, con todos los expresidentes. La verdad, indignado que PPK, que Fujimori preso por corrupto, Humala preso por corrupto, Alan García ya conocemos, ¿no? PPK preso por corrupto, este... Vizcarra... ¿Toledo? Toledo preso por corrupto, y no... Yo creo que estamos cerca que el último, que el señor Vizcarra, de nuevo va a estar, otro presidente más, preso por corrupto. Eso a mí me indigna, me molesta. ¿Cómo es posible que nos hayan robado? Nos han robado la esperanza de los niños, nos han robado la esperanza de los jóvenes, nos han robado la esperanza de la gente humilde, porque nos han robado. El país no debe estar como está. ¿Por qué? Porque no nos han... No han cumplido con lo que deberían hacer. O sea, trabajar, presidentes con mucha... Comparto tu indignación. Comparto tu indignación. Ahora, si a ti te hubieran llamado del gobierno de Vizcarra, y te hubieran dicho, César, tenemos acá un lote de vacunas chinas que nos han sobrado, ven que te vamos a vacunar, ¿tú hubieras ido? ¿Tú hubieras ido? Conociéndolo de Vizcarra, que no confío, no hubiera ido, no me hubiera ido. Nunca. Muy bien hecho, muy bien hecho. Conociéndolo, ¿cómo me iba a exponer, pues? No, jamás. Claro, claro. Una pausa y regresamos de seguida con el gran César Acuña, candidato presidencial de la Alianza por el Progreso. Después viene el 7x7, que vuelve a la televisión peruana. Ya volvemos. ¡Gracias!